Buenas noches, diputados y diputadas de la 15 legislatura del Estado, invitados y público en general. Muy buenas noches. Soy la licenciada Lucía del Piral Aldana Lizama y comparezco ante este recinto legislativo de conformidad para cumplir con los artículos 100 y 101 de la Constitución Política del Estado, en virtud de que fui propuesta para estar en una de las ternas como candidata magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por lo cual, me siento muy honrada de participar y de estar esta noche con ustedes y estar participando en esta terna, ya que siento que cuento con la experiencia y capacidad suficiente adquirida durante mis 22 años de carrera judicial en la institución de justicia, donde he desempeñado diversas funciones como para cumplir con una función de esta naturaleza de una magistratura. Hago una breve reseña de mi trayectoria. En el tribunal he estado… en fecha 3 de noviembre del 2009 se me otorgó el nombramiento de juez de primera instancia en la materia familiar en el distrito de Cancún Quintana Roo. Pero esto fue después de haber aprobado el examen de oposición ante el Consejo de la Judicatura. Anteriormente de esto había ocupado el mismo cargo como juez en funciones, siempre en la materia familiar. Actualmente soy juez familiar aquí en la ciudad de Chetumal, soy juez familiar y desde el momento en que me fue otorgado el nombramiento, siempre me he desempeñado bajo los principios de excelencia, profesionalismo y parcialidad, objetividad y de protección a los derechos humanos de los menores y la familia, que es la materia en la que siempre yo me he desenvuelto. También a raíz de todo esto y de trabajar en la institución de justicia, siempre me he propuesto capacitarme cada día para desempeñar y presentar un trabajo honrado, digno y a la altura que se merece la institución de justicia y las personas que acuden al juzgado, prestando siempre la atención y servicio que se requiere a todos los que acuden al juzgado con un trato amable, eficaz e imparcial, dada la importancia que se tiene de impartir justicia, sobre todo la que se requiere en la materia familiar, que reviste pues un carácter especial, ya que para que ésta sea aplicada se deben tomar en consideración dispositivos legales, acuerdos y protocolos y también tratados y demás ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Y de esta manera, resolver de manera correcta y eficaz los asuntos que se radican en mi juzgado, principalmente en los asuntos en los que están involucrados los menores, para siempre resolver en atención al interés superior de estos y actuando siempre con la mayor objetividad y siempre cumpliendo con las normas de nuestro derecho y los tratados internacionales. En verdad que para mí sería un honor ser designada magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que tengo carrera judicial y me siento con gran capacidad para desempeñar la referida función, ya que inclusive antes de ser designada juez, estuve como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Civil de Cancún. Asimismo, en aras de una nueva forma de aplicar el derecho y de preparación, cuento con una maestría en Derecho Procesal Civil y tengo diplomados en Amparo y también tengo tomado diversos cursos en la Casa de la Cultura Jurídica de Cancún en materia de derechos humanos. Y repito, desde que me fue otorgado el nombramiento de juez, me he conducido bajo los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y honorabilidad, porque es mi vocación, preparación, voluntad y carácter lo que realizo en mi trabajo diario, que me ha mantenido durante 22 años de carrera judicial que tengo dentro del tribunal. Esto es así porque la persona que tenga el honor de administrar justicia siempre ha de esmerarse en superarse para estar a tono con la investidura que se le ha otorgado. Pues la judicatura no es un negocio, sino una forma de vida. Es por ello que el Estado piensa que es esencial el problema en la selección de los jueces y magistrados, porque saben que se les confía un poder mortífero que podría ser mal empleado, ya que puede revestir injusto lo injusto y obligar a la magistrada de las leyes a hacerse paladín de la sin razón e imprimir indeleablemente sobre la cándida inocencia del estima sangriento que lo confundiría con delito. Por ello, el jurista Manuel del Río Medina afirma que la preparación para juzgar, para impartir justicia y para auxiliar en esa importante misión, solo se obtiene con largos años de experiencia y estudio, y con el contacto del hombre con todas las debilidades humanas y con el ejercicio diario, no simplemente de la profesión, sino con el cumplimiento de una vocación que es un apostolado que lleva la interpretación exacta del espíritu de la ley aplicada sin pasión, sin egoísmo propio y sin sentimentalismo, ni sujeción a la influencia de la amistad o de la política, ni dejándose llevar por simpatías u otros intereses. Por eso, considero que la experiencia solo se consigue con la larga práctica y el continuo contacto con el dolor humano. Nada mejor para lograrla que teniendo una carrera judicial en la que se tiene siempre un contacto diario con los justiciables. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, ciudadana juez. ¿Algún diputado o diputada desea realizar un cuestionamiento a la licenciada Josefina Concepción Río Río? No, soy Lucía. Perdón. Lucía. Perdón. La licenciada. A la licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama. Compañera diputada Mayuli Martínez. Muy buenas noches. Bienvenida, licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama. Como bien comentó, visto que su currículum es mucho en materia civil y familiar, pues mi pregunta sería en base a qué cree usted que se deba el rezago de la impartición de justicia en los juzgados que aún tiene el sistema tradicional en materia civil y familiar. Bueno, acá creo que ha sido… yo creo que es falta de recursos porque en los juzgados se pide el apoyo para el personal y a veces no se cuenta con el apoyo por parte del tribunal y por eso es que a veces se atrasa. Yo pienso que por eso, más que nada, falta de apoyo hacia los juzgados porque el personal que elaboramos allá, trabajamos más de ocho horas, trabajamos, bueno, se trabaja de ocho y media de la mañana y salimos hasta las siete de la noche. Entonces, tenemos ese rezago que yo pienso que con una buena, no sé, apoyo por parte del tribunal, del Consejo de la Judicatura, que nos dé apoyo con más personal o también con la infraestructura, falta de material. Entonces, sí saldría todo ese rezago. Yo pienso que sí se puede, claro que se puede sacar adelante y eliminar todo el rezago judicial. Pero en la actualidad, en la materia familiar, tenemos los juzgados tradicionales, pero también ya se tienen los juzgados orales, que está dividido y actualmente el juzgado tradicional ya se quedó solo con asuntos sobre custodia, ya no vemos alimentos, ya no vemos convivencia de menores, solo vemos juicios sucesorios, custodias, pérdidas de patria potestad y considero que los juzgados tradicionales ya no tienen rezago judicial, estamos ya actualmente sacando todo el trabajo a tiempo. Ahora, en lo que se refiere a la materia oral, pues como es nuevo, se han hecho otros juzgados y ahí se supone que ya son más prontas y rápidas las resoluciones que se dictan. Pero tengo conocimiento de que aún así siempre hay rezago, pero yo creo que eso sería reorganizar y, pues, brindarle, pues, no sé, creo que creándose, pues, poniendo más secretarios de acuerdo, más jueces orales, ya se solucionaría ese problema. Muchas gracias, ciudadana juez. Juez, tiene el uso de la voz el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balán. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada Lucía del Pilar, bienvenida. La legislación procesal civil contempla las notificaciones electrónicas en todos los juzgados, así como el manejo de expedientes electrónicos. Lo anterior a manera de intentar modernizar al Poder Judicial, ¿qué otras ideas podría usted aportar a manera de llevar a cabo acciones que modernicen la impartición de justicia? Bueno, ahora, de todo lo que se ha aportado sobre las notificaciones, yo me atrevo a decir que esto sí, sí ha acelerado en materia de notificaciones. Lo que pasa es que estén… Yo siempre he estado en un juzgado tradicional y trabajo con actuarios. No estoy trabajando con ese sistema. Sí trabajé hace un año en Playa del Carmen, pero todavía se estaba empezando a implementar ese sistema. Entonces, en la organización que se tiene de hacer todo eso y de que se creó la administración judicial que administra los archivos de los juzgados, eso vino a traer problemas en las notificaciones porque se ha dificultado el manejo, pero yo creo que lo que hace falta es la infraestructura, porque si al juez no se le dan las herramientas para que él pueda checar, porque los jueces con el sistema de administración tienen que revisar los expedientes electrónicos, pero al hacerse las capturas y no se hacen correctamente, el juez no puede dictar su sentencia porque se hacen las capturas mal y esos han sido los problemas con que se ha topado este sistema de administración que actualmente tienen en los juzgados donde ya se impuso esa manera de notificar que no se hace correctamente y eso le dificulta al juzgador dictar su sentencia porque uno tiene que revisar en la pantalla de las computadoras, pero si en las pantallas de las computadoras te pasan los expedientes electrónicos mal capturados, pues obviamente que uno tiene que pedir el expediente físico y a veces pues como ya se impuso esa forma de trabajar, a veces no se proporciona tiempo y eso es lo que atrasa también el trabajo de los jueces. Muchas gracias, ciudadana juez. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Gabriela Ángulos Aure. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Una pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los medios alternos de solución de conflictos? Mi opinión es yo creo que son una buena solución que se le da a los asuntos para que no lleguen a los juzgados y también ahora que tenemos el centro de justicia alternativa ya la tenemos, lo tenemos nosotros y está en la ley que cuando contestan la demanda el artículo 257 dice que antes de proveer esa contestación debemos de girar un oficio a justicia alternativa para tratar de conciliar el asunto y ya no se siga con el proceso entonces mi experiencia es que sí se hace o sea se gira el oficio va el conciliador y generalmente en la materia que yo manejo son muchos los asuntos que se arreglan y se dejan porque lo que yo veo son custodias y generalmente la conciliadora así logra conciliar a las partes sobre que ya dejen de estar en el procedimiento que eso les trae a final de cuentas pues pérdida ambas partes y sí se han arreglado muchos asuntos me parece excelente esa los medios alternos son excelentes yo creo que en todas las materias no habiendo más cuestionamientos se invita a la ciudadana juez licenciada Lucía del Pilar Aldana Lizama a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión muchas gracias por su participación por su intervención ante este pleno ciudadana juez gracias gracias gracias